La gobernación de Antioquia aseguró que la excavación del túnel del Toyo Guillermo Caviria de Echeverry está en un 75%. Además se avanza en la compra de los equipos electromecánicos que tardarían un año en llegar. El gobernador de Antioquia anunció que en dos meses entregará un primer diseño al Ministerio de Transporte de un segundo túnel en el Toyo, que será necesario para el proyecto. Esperamos en unos dos meses estar entregándole al gobierno nacional y al Ministerio de Transporte, a la doctora Ángela, a la ministra, un primer esbozo del proyecto para el segundo túnel Guillermo Caviria de Echeverry. El túnel del Toyo Guillermo Caviria superó 7500 de los 9730 metros totales de excavación. Según la gobernación el cronograma está por encima de lo presupuestado. Será el túnel carretero más largo de América, ese túnel entonces digamos hoy avanza muy fuertemente, es un túnel que empezó la excavación en el 2018 y hoy ya llevamos 7500 metros con la participación de 2000 trabajadores. Antes de finalizar junio se espera realizar la compra de los equipos electromecánicos que son necesarios para poner en funcionamiento el túnel. Se haga toda la compra de la proveeduría de esos equipos que más o menos se demoran un año en fabricarse y en disponerse para empezar la instalación el próximo año. El cronograma establece la entrega del túnel a finales de 2023.